Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Refero, lugar en donde podrán encontrar reseña de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile Bueno, siempre es grato cuando uno va descubriendo bandas, discos de los cuales tú no conocías y que de verdad te llevas una muy grata sorpresa Este, como es recurrente en mi canal, una vez más les presento una banda de la cual yo por lo menos no conocía, tal vez ustedes ya la ubicaban hace algún tiempo Pero para mí ha sido una grata sorpresa poder descubrir esta banda y sobre todo este trabajo del cual les vengo a reseñar que es su tercer larga duración Me refiero a la banda alemana llamada Eretuar, Eretuar es una banda que viene específicamente de Bavaria, de Alemania Y que Eretuar toman el nombre de la palabra inglesa heretic y la combinan con la sílaba tuar que está al final Por eso yo pensé que era Eretuar, pero me sonaba más como una palabra francesa Es porque el tuar, el tuar se pronuncia tuar que viene de una sílaba francesa Esto específicamente quiere decir, el nombre de esta banda es como querer decir ir por su propio camino Es algo más o menos lo que significa el nombre de esta banda Bueno, como les decía, la banda proviene de Alemania y desde el año 2008 más o menos que viene editando Demo CP Haciéndose presente ya en la escena del metal Pero no es sino hasta el año 2011 que editan su disco debut, el cual es homónimo, el cual yo no conocía, no tenía idea El año 2017 editaron su segundo larga operación llamado The Circle Y este año 2023 el disco al cual le vengo a reseñar y comentar llamado Night Spare Un disco que tiene una portada muy minimalista Muy oscura, con un paisaje al centro, cierto, como una especie de cuadrado Tonalidad muy oscura, pero a la vez también muy intrigante, verdad Te dan ganas de poder investigar qué más es lo que trae este trabajo Porque la portada tiene eso, una cosa muy mística que te dan ganas de seguir incursionando en eso Y saber qué es lo que está presente tras esa portada Se me olvidó decirle, la banda practica un black metal de tinte muy avant-garde, post-black metal Como le quieran llamar, también con mucha atmósfera y melancolía No es por nada que la banda, su parte temática, lírica, siempre va ligada a lo que es la nostalgia Lo que es la melancolía, cosas de la naturaleza Va por ese lado todo lo que es la onda de este grupo Bueno, el disco tiene cinco canciones, son 42 minutos de duración Y está editado bajo el sello Northern Silence Production Es un disco corto de cinco canciones, pero las canciones que trae son largas Entonces podemos más o menos imaginarnos por dónde va la música de este grupo, ¿cierto? Como les decía, practican un black metal, pero de tinte muy atmosférico, melancólico También con post-black metal, con cosas muy interesantes Por ejemplo, el disco parte con Sanctum Night's Bear Parte 1 Que es una canción que parte muy, muy bien Con una melodía muy, muy melancólica, muy melódica Muy atmosférica, muy limpia las voces De verdad, me ha gustado mucho como parte el disco No te imaginarías lo que viene después, ¿cierto? Con lo que se va mezclando después su música Porque parte muy agradable al oído La parte atmosférica, melódica, de verdad funciona muy bien Hasta que de a poco se va metiendo una voz muy, más raspada, ¿cierto? Que te va dando más por el lado del black metal Pero aún así tenemos unas melodías que todavía no son tan, tan black metal ¿Cierto? No hay esos blast beats Pero sí, la atmósfera, por cómo se va conduciendo la canción Te va llevando por el lado mucho más agresivo Muy buena esa combinación entre la parte más melódica Después pasando de a poco hacia terrenos más agresivos Hasta que ya en el medio de la canción se vienen unos blast beats Te van dando un black metal muy agresivo Pero también con una esencia muy melódica y atmosférica Que eso no se pierde en ningún momento De verdad, muy bueno La voz agresiva black metalera está presente, muy buena Y cuando tiene que dar esta voz mucho más limpia Lo hace de gran forma, con mucha personalidad Y también con muy buen registro vocal Dándote una voz limpia, muy pausada Pero cuando tiene que elevarse A darte unas cuotas un poquito más de fuerza, de energía Lo hace de gran, de gran nivel De verdad, muy buena canción para iniciar el disco Son 10 minutos 44, una canción larga Pero que transita por todos estos terrenos Tanto limpios, melódicos Como la parte agresiva mucho más black metalera Sin dejar de lado lo que es la parte melódica, atmosférica Después de las partes que son mucho más calmas, limpias Que logra apreciar toda esa parte más atmosférica Más instrumental que te quiere dar la banda Con mucha, mucha propuesta Siempre del lado melódico De verdad, una tremenda, tremenda canción El segundo tema Se llama Twilight of the Machines Son 8 minutos 34 Aquí es donde la banda Parte con un poquito más de agresión Sin darte algo muy, muy agresivo todavía Pero la canción parte con un golpe un poquito más Con fuerza Dándote Dándote esa Esa especie Como que la canción va hacia un black metal Pero todavía no está bien definido Cierto Las voces sí Te van dando un poquito más de fuerza Y aquí participa Participa el vocalista de la banda Auster Que se llama Se lo digo enseguida Que se llama Tim Yatras De la banda Auster Participa dándole las vocales Con esa agresividad Esa voz típica que Que tiene Tim Yatras Cierto que ya la conocerán De la banda Auster Muy buena Y después De a poco la banda La canción se va tornando Aún más Pesada Más rápida Y dándote Esa Esa melodía propia De lo que es el El black metal Muy bueno Blast beat Pero como les digo Nunca dejando de lado Esa atmósfera Esa melodía Esa cosa Viene Esa propuesta muy Melódica Que tiene Cada una de las canciones De este disco Que aún así Es la parte más agresiva Va a estar presente De verdad Muy 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 buena También dándote Algunas cuotas De parte un poquito Más atmosférica Pero la canción Funciona muy bien El tema 3 Se llama Neuma Son 6 minutos 57 Y una canción Que sirve Para darte una parte Mucho más Instrumental Atmosférica Pero siempre De una Una canción Que se torna Muy inquietante Así te va dando Una melodía Muy inquietante Como mística Cierto Son 6 minutos 57 Que tal vez Podría perfectamente Pasar como una Una música De una banda sonora Tal vez una Una película De misterio De terror Va más que nada Por ese lado Y después viene Glacier Hair Nightsberg Parte 2 En donde aquí Participa Participa Nikita Kamprad Que todos lo conocerán De la banda De la banda Derbeck Einer Freyher Cierto Esta banda alemana De black metal Muy buena Participa aquí también Y es la canción Que se torna Un poquito más Agresiva La canción Parte mucho Con mucho más fuerza Dándote esos Blasbids Dándote ese black metal De tinte poderoso Pero también Como les decía Siempre del lado También melódico Dándote una propuesta Muy Muy melódica Y melancólica Que va a estar siempre De fondo Es como la La mística Que tiene la banda Esa ambientación Que le va dando Incluso la parte Mucho más Agresiva Vamos a encontrar Esa parte más Melódica Y melancólica Aquí también Se intercana Lo que es La voz agresiva Black metalera Con voces más Limpias Y esa mezcla De verdad Resulta Muy muy buena Resulta muy buena Porque la voz limpia La hace con personalidad Dándote también Esa cosa muy Muy mística Esa voz limpia Muy propia De aquí Del grupo Que de verdad Tiene una Tiene un grado De personalidad Y te atrapa Te atrapa Con su voz Con mucha fuerza A la hora de interpretar Con mucho sentimiento Pero también Mezclado con esa voz Agresiva Harch Que de verdad Esa mezcla Resulta muy bien Aquí las atmósferas Las melodías Lo que es La parte instrumental Va a quedar Excelente Son 11 minutos 57 segundos Que de verdad Es como una montaña rusa Pero Así como lo fue La canción número uno Pero aquí La canción Se tona un poquito más Agresiva En ese sentido Y un poco más rápida Pero vamos a tener Parte atmosférica Melódica Melancólica Cambio de ritmo Intercalación Entre las voces limpias Con la voz agresiva De verdad Excelente Excelente tema Que no decae En ningún momento Y para cerrar Está The Death of Man Son 4 minutos 6 segundos De una canción Que igual que Neuma Sirve para darte La parte mucho más Atmosférica Instrumental Ambiental Ambiental Muy en la onda De lo que fue Neuma Muy intrigante Inquietante La canción Y con eso Cerramos El trabajo Son Tres canciones Prácticamente Que son Cantadas Cierto Con todo lo que Nosotros podríamos esperar Y dos canciones Que sirven De instrumental Atmosférica Un excelente Trabajo De esta banda De verdad Que yo no conocía Eretuar En donde Te transmite Muchas emociones Mucha personalidad Mucha melancolía Cosa atmosférica Realmente Muy bien hecha Con una melodía Una ambientación Excelente Cuando tienen que darte Fuerza Black metal Lo hacen Y de gran nivel Cuando tienen que Aportar con ese grado Melódico Con voces limpias De verdad También cumplen A cabalidad Si tuviesen que encontrarle Un pero Tal vez serían Dos canciones Un poquito Instrumentales Una de 6 minutos 57 La otra Para cerrar 4 minutos 06 Tal vez Con una Yo hubiese encontrado Que hubiese sido suficiente Porque echo de menos Que hubiesen puesto Una canción Tal vez un poquito más En la onda Del black metal Melódico Atmosférico Un poquito más cantada Porque se echa De menos De verdad Queda un poquito corto De esas De esas tres canciones Que fueron excelentes Escucharlas Si bien la parte atmosférica Instrumental De estas dos canciones Son buenas Te dan esa cosa Como inquietante ¿Cierto? Pero tal vez Muy largo Ya tener dos canciones Para un disco Que resulta ser corto En cuanto a canciones Propiamente tal Cantadas Que entregan una propuesta Más agresiva Puede esperar un poquito más Pero aún así El disco Funciona muy bien De verdad Excelente Muy buena música Muy buena propuesta De esta banda Llamada Eretuar Con este disco Nikesberg Yo no la conocía Se lo recomiendo Totalmente Si le gusta este tipo De propuesta Un black metal De tinte melódico Con atmósfera Post metal A vanguard Como quieran llamarle Mezclado con mucha Melodía y melancolía Tienen que escuchar Este tremendo Trabajo de la banda A la banda Eretuar Llamado Nikesberg Tremendo Disco Como siempre les digo Me pueden dejar En la barra de comentarios Que tal les pareció Este trabajo A ver si concordamos En algo Y también como siempre Les digo En los finales De estos videos Si desean colaborar Con el canal Les voy a dejar En la descripción El enlace O sea Les voy a dejar En la descripción De este video El enlace De mi cuenta de Paypal Ahí pueden aportar Con lo que ustedes quieran De verdad Cualquier aporte Será muy bien Agradecido Así que bueno amigos Hasta acá dejamos La resella del día de hoy Cuídense que estén bien Nos vemos pronto Chau